El Hotel Boutique Mar de Royal está a un kilómetro de la playa principal de El Quisco y tiene terraza exterior con vistas panorámicas al Océano Pacífico. Se proporciona servicio de traslado gratuito hasta la Casa de Neruda situada en Isla Negra. Las habitaciones del Hotel Boutique Mar de Royal disponen de Wi-Fi gratis y televisión por cable. El Hotel Boutique Mar de Royal cuenta con una zona de barbacoa comunitaria. Además, hay consigna de equipaje y servicio de planchado disponibles bajo petición. El Hotel Boutique Mar de Royal se encuentra a un kilómetro del centro urbano de El Quisco, a 5 kilómetros de la Casa de Pablo Neruda y a 2 kilómetros de la terminal de autobuses. El aparcamiento privado es gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.